El 98% del agua de la Tierra es salada y se encuentra en mares y océanos. Solo el 2% restante, la que usamos para el consumo diario y fines agrícolas e industriales, es agua dulce. Sin embargo, más de un 40% de las personas tienen problemas de acceso a ella. En ocasiones deben recorrer kilómetros para conseguirla. ¿Pero se podría aprovechar el agua salada para abastecer aquellos lugares que más la necesitan? Sí, la tecnología de la desalación lo hace posible. El sistema más avanzado y eficiente para lograrlo es la ósmosis inversa. La ósmosis es un fenómeno físico por el cual, si dos líquidos separados por una membrana semipermeable con diferente concentración entran en contacto, ésta tiende a igualarse. El líquido de menor concentración atraviesa la membrana hacia el de mayor concentración. En la ósmosis inversa invertimos el proceso. Tomamos agua de mar, solución con una alta concentración. Le aplicamos una gran presión y la hacemos pasar a través de la membrana. Al otro lado obtenemos agua sin sal, mientras que en el lado original queda el agua restante con la sal que la membrana ha impedido pasar. Veamos el proceso completo. El agua se extrae del mar y recibe un primer tratamiento en el que se eliminan impurezas, aceites, algas, residuos… Una vez libre de sustancias orgánicas, el agua con sal es sometida a la ósmosis inversa. En el filtrado se obtienen dos corrientes, salmuera y agua dulce. La salmuera, por un lado, se diluye antes de ser devuelta al mar para evitar concentraciones de sal que, de otro modo, podrían ser nocivas para el ecosistema. El agua dulce, por otra parte, pasa por un proceso de remineralización y cloración. Se almacena en depósitos y de ahí se envía a la red de distribución para su consumo. La ósmosis inversa no solo es el sistema de desalación más avanzado, sino también el más eficiente y el más beneficioso para el planeta. Genera hasta 4,5 veces menos de emisiones de efecto invernadero que el resto de tecnologías. No produce ningún impacto ambiental en el ecosistema marino y es capaz de recuperar gran parte de la energía que utiliza en el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!